...actores, poetas, escritores, etcétera, todos los artistas tienen que pedirnos una consulta para determinar quién va a ser el nuevo director del INC. Eso hay que presentarlo como un proyecto dentro del Congreso y pedir de esa manera que se pida quién va a ser, quién va a ser, quién tienen que determinar, quién debe ser el director de nosotros los artistas, los cultores del arte, somos nosotros quienes tenemos que determinar ello. Por ello hay que pedir al Congreso, nosotros, pedir que nosotros tenemos que determinar quién va a ser el nuevo director del INC. Muchas gracias. Bueno, soy Nicolás Hidrogo, del Conglomerado Cultural. Es una satisfacción que haya culminado una era nefasta, una era donde el cierra puertas, el amiguismo, y los círculos de poder tipo mafia o tipos argolla, se ha culminado ahora. Creo que el señor Mendoza Canto se equivocó de lugar y creyó que de alguna manera íbamos a permitirle todas las tropelías y los atropellos que hizo, por un lado, con la gran parte de la gente de la cultura, podríamos decir el 95%, porque es verdad también que hay un reducido grupo de personas que se han beneficiado con afiches, con viajes, con talleres, con espacios, con algunos auspicios, que obviamente tienen que defender lo que en algún momento se les ha entregado a ellos de manera condicional para apoyar. Pero creo que la salida de él es más por la parte judicial, porque con una sentencia a cuestas que en primera, segunda y en la suprema se le denegó porque había una abrumadora cantidad de pruebas, se ha quedado demostrado que el señor ha delinquido. Y por lo tanto, una persona que delinque, una persona que es sentenciada por peculado, se le tiene que decir con nombre propio, delincuente. Eso es lo que ha hecho el señor Mendoza Canto en todos estos cuatro años que van a quedar registrados en la historia de la cultura lampayicana como los más negativos, como el momento negro en que la cultura fue cerrada para el espacio abierto y público. Paradójicamente, él tenía un lema, o había incorporado un lema, la cultura en tus manos. Creo que nada más visible, nada más contrario a la práctica que él había ejecutado del cierre a puertas, porque los artistas, a partir de su gestión de él, ya no podían ingresar. Eso creo que no solamente los artistas lo han vivido, también los periodistas, también el público en general. Ese INC se había convertido en un búnker, se había convertido en un feudo particular. Eso creo que queda registrado para la historia como la más negra, la más nefasta. Y allá a ellos se quedarán con aquellos que han apoyado incondicionalmente. Algunos periodistas que han hecho mal uso de la profesión, se han aprovechado, ¿cierto?, para encubrirlo y ser parte de esa corrupción. Creo que el Poder Judicial ha dado, indefectiblemente, una sentencia justa. Porque la sentencia no se da por venganza, la sentencia no se da porque nosotros querramos calumniarlo o difamarlo, se da porque ha habido pruebas contundentes, ha habido todo un proceso que ha durado casi tres años, y al cabo ha terminado haciendo justicia, denunciando, probando y demostrando y defenestrando a este señor que por un buen tiempo ha mantenido cautivo y se ha conservado casi como un señor feudal en el Instituto Nacional de Cultura, hoy Dirección Regional de Cultura. Esperemos, pues, que la nueva administración cambie y tenga en cuenta que esos errores que ha cometido el señor Mendoza Canto no los vuelva a repetir, porque creo que el artista ha tomado conciencia y es el momento en que, si alguien entra con este nuevo gobierno a querer hacer lo mismo que hizo este innombrable señor Mendoza Canto, deberá tener, digamos, finalmente, una salida vergonzosa, porque eso es lo que ha ocurrido con el señor Mendoza Canto, ha salido por la pata de los caballos y, finalmente, ha quedado manchado y lacrado para siempre en la administración pública por cuanto él ha sido suspendido. Creo que esa mácula nadie la va a borrar por su actitud misma de prepotencia, su actitud misma de soberbia y de querer, digamos, humillar a la gente, ha quedado, finalmente, humillado. El día de ayer ha tenido que ser sacado prácticamente a la fuerza, porque el señor pretendía no salir y atrinchararse. Qué vergüenza que a un funcionario público lo saquen de su puesto de esa manera, a través de una resolución ministerial y, digamos, con la fuerza privada que se ha visto. Es una vergüenza notoria que va a quedar registrada para la historia. Muchas gracias.